¿Ya vieron esto? Sí, el presidente Obrador estuvo en Naciones Unidas y como le dijimos aquí desde el principio que se supo que estaría en ese foro global fue hacer el ridículo efectivamente fue hablar pues a favor de los pobres contra los ricos a favor de acabar con la desigualdad ¿Pero qué creen? Que fue hablar en el foro equivocado por eso el representante ruso le puso una paliza López sigue siendo el hazmerreír en el mundo no se deje engañar